La Secretaría de Gobierno de Pasto en articulación con la Policía Nacional y demás dependencias vienen implementando en el municipio la campaña El Arte de Tomar Responsablemente con el fin de concientizar a los jóvenes frente al consumo de alcohol de manera responsable. Concientizar frente al consumo de alcohol en la comunidad es una de las estrategias que se viene liderando por parte de las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobierno y Policía Metropolitana de Pasto. Bueno, esta campaña es en coordinación con la Secretaría de Salud. La semana pasada estuvimos haciendo el lanzamiento de la campaña Bebida en Justa Medida. Como su nombre lo dice, le da priorización a la vida y pues para nosotros como Policía Nacional es muy satisfactorio saber que las demás instituciones también se preocupan por el tema de que los jóvenes y los ciudadanos en general de la Ciudad de Pasto tomen de una manera responsable, ya que según nuestras estadísticas la mayoría de los delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales son cometidas por personas en estado de embriaguez. La campaña se viene implementando en diferentes sectores del municipio de Pasto, principalmente en los parques y lugares más frecuentados por la ciudadanía y jóvenes. Están haciendo los diferentes controles con Policía, Alcaldía, Inspección de Policía, con el Grupo de Recuperación de Espacio Público. La idea es que la Ciudad de Pasto muestre una organización en el tema de dónde están ubicados, dónde son los lugares apropiados para el consumo de bebidas embriagantes. Cabe señalar que esta iniciativa viene liderada por la empresa Bavaria, que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la moderación en el consumo de alcohol en adultos y jóvenes.